Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar deciros que el ejercicio 6 de la opción B del año de 2016 del examen Reserva 1 trata sobre el tema de la energía y las reacciones químicas, que como sabéis desde el año pasado entra en el programa de primero de bachillerato y no en el de segundo de bachillerato, por lo que no puede entrar, no puede caer en los exámenes de selectividad. Por ello he decidido no realizar el vídeo sobre este problema. Si en años posteriores se reconsiderara la idea, pues realizaría los vídeos correspondientes a este tema. Vamos a hacer ahora un problema de reacciones de ácido base. Sería el ejercicio Selectividad Química Andalucía, examen Reserva 2, año 2016, opción A, ejercicio 5. Se dispone de una disolución acuosa de hidróxido de sodio 0,8 molar. Calcule, apartado A, la concentración y el pH de la disolución resultante de mezclar 20 ml de esta disolución con 80 ml de otra disolución 0,5 molar de la misma sustancia, suponiendo que los volúmenes son aditivos. Apartado B, el volumen de la disolución de hidróxido de sodio 0,8 molar, necesario para neutralizar 100 ml de ácido nítrico 0,5 molar. Bueno, pues en primer lugar recordamos los datos más importantes de las dos disoluciones. A la primera disolución, la que llamo A, es de hidróxido de sodio, tiene 20 ml y una concentración de 0,8 molar. La disolución B, que también es de hidróxido de sodio, tiene un volumen de 80 ml y una concentración de 0,5 molar. Nos piden la concentración molar y el pH. Pues bien, el número de moles de hidróxido de sodio será igual que el número de moles de iones hidroxilo, puesto que el hidróxido de sodio se disocia totalmente, y será igual a 0,8 por 0,02, que son los moles que hay en la disolución A, más 0,5 por 0,08, que son los moles que hay en la disolución B. Se obtiene un valor de 0,056 moles de iones hidroxilo. La concentración será igual al número de moles dividido el volumen, es decir, 0,056 entre 0,1, que me da un valor de 0,56 molar. Evidentemente, la concentración de hidróxido de sodio será 0,56 molar. Sabemos que el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, es decir, en este caso, menos logaritmo de 0,56, que nos da un valor de 0,25. También sabemos que la suma del pH más el pOH es 14, y por tanto el pH de esta disolución será igual a 14 menos el pOH, igual a 13,75. Veamos ahora en el apartado B la reacción de neutralización. Se da entre el hidróxido de sodio y el ácido nítrico para producir nitrato de sodio y agua. Indico las características de las dos disoluciones. El hidróxido de sodio es 0,8 molar y el volumen no lo conocemos, mientras que el ácido nítrico es 0,25 molar y el volumen 100 ml. La estequiometría de la reacción, es decir, los coeficientes que hay delante de cada una de las sustancias, nos indica que el número de moles del hidróxido de sodio y del ácido nítrico serán los mismos. Podemos calcular los de ácido nítrico, que serán 0,25 por 0,1, es decir, 0,025 moles de ácido nítrico. De hidróxido de sódico habrá lo mismo, 0,025, que será igual a la molaridad 0,8 por el volumen. El volumen lo despejamos, calculamos y obtenemos un valor de 0,03125 litros. Lo pasamos a mililitros por comodidad y obtenemos un valor de 31,25 mililitros. Facilón, ¿no? Hasta luego.